Asistencia informática Cómo eliminar definitivamente una cuenta de Facebook desde el celular Ingresamos a nuestro Facebook Seleccionamos la opción que tiene tres líneas a la par de la campana de notificaciones Se desplegará este menú y bajamos Seleccionamos la opción de configuración y privacidad Ahora seleccionamos la opción configuración Se desplegará un menú con varias opciones Menú de configuración de la cuenta Seguridad Privacidad Nosotros iremos hasta el menú tu información de Facebook Seleccionamos la opción propiedad y control de la cuenta En este nuevo menú seleccionamos desactivación y eliminación Elegimos la opción eliminar cuenta Luego presionamos en continuar con la eliminación de la cuenta Bajamos hasta la opción eliminar cuenta Confirmamos que es nuestra cuenta Ingresando la contraseña y presionamos en continuar Finalmente presionamos la opción eliminar cuenta Automáticamente saldremos de Facebook y nos indica que tenemos 30 días para volver a recuperar nuestra cuenta Para recuperar la cuenta Para recuperar la cuenta basta con iniciar sesión nuevamente Confirmamos que queremos utilizar Facebook y listo No olvides suscribirte al canal Debate a nuestro canal ¡Gracias! 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 Gracias.